Bueno, nos vamos. Finish our trek, two days. Flipando con las marihuanas. Sergidas de la lava. Cani-n I am a peace. Tobey, cani-n I, cani-n I am a peace. What? ¡Suscríbete al mañana! Y ahora es un nuevo hombre ¿Dónde están pasando? ¡Suscríbete! ¡No hay nadie caminando! ¡Suscríbete! ¡Namaste! ¡Namaste, Sergio! ¿Cómo es tu siesta? ¡Namaste! ¡Aprim con los ángeles! ¡Buen día! ¡Buen día! Aquí tenemos al alpinista de moda Marga Castejón El perfil bueno Estamos buscando el perfil bueno ¡Y joder! ¡Si es que tiene los dos perfiles buenos! ¡Cago en Dios! ¡Y aquí tienes un buen hombre ¡Hansom hombre de Nepal! 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 Pero es el único hombre que nunca sabe nada de los rolingos. Y Gema ha conseguido sus patas. No lo haré. ¿Varás a ganar una vida? Sí. No, creo que Gere va a venir ahora. Tiki Dogs. O Fox. ¿Qué pe... oh Dios mío? ¿Crees que vas a ganar una vida o no?